Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Security Breach. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior lo dejamos por aquí en un momento bastante tenso, fijaros cómo está el pobre de Freddy. Me ayudó a escapar de los animatrónicos porque nos quedamos como encerrados en una habitación ahí arriba y nos tuvo que sacar Freddy, de hecho estuvo bastante guay esa parte porque teníamos que ir viendo las cámaras, podíamos poner electricidad en las puertas para que los animatrónicos que estaban al otro lado se electrocutasen y así hicimos tiempo hasta que Freddy nos pudo salvar la vida. Pero claro, el pobre está un poquito destruido, algo le pasa, ni siquiera nos puede llevar así que vamos a acompañarle y como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo que de esa forma apoyáis mucho la serie y cuanto más apoyo le deis al vídeo más rápido subir esta serie al canal para que podamos ver todos los secretos que tiene este juego que está siendo increíble esta aventura, mucho mejor de lo que esperaba así que vamos con Freddy, va muy rápido Freddy, espérame colega si no fuese por él ya no estaríamos vivos, nos ha salvado de una buena Freddy y el juego se está volviendo un poco loco tío, ¿lo notáis? se vuelve un poco loco el juego, pero bueno, vamos con él, a ver si podemos ayudar a Freddy tío de alguna forma mira, por aquí podemos salir, perfecto y ahora estamos en el escenario supuestamente, ¿no? estamos en el escenario ¿qué pasa Freddy? Gregory, mis sistemas están fallando ve a la cabina de sonido en el balcón de la tercera planta ejecuta el programa para dar comienzo al espectáculo y reúnete conmigo en el escenario date prisa, no tienes mucho tiempo ya casi se está acabando la hora esperaré aquí de acuerdo Freddy, aguanta amigo usa el disco en la cabina de sonido para activar el escenario principal tengo que ir para allá, ¿verdad? arriba del todo yo creo pues a ver cómo lo hacemos por dónde subimos de hecho aquí ya hay robocitos y habrá animatrónicos cuidado, eh, que si me pillan llaman a los animatrónicos y estamos en problemas no pueden detectarme estos robocitos vale, con cuidado voy por aquí por el lateral no pasa nada están dando vueltas no veo regalitos tampoco por el suelo me estoy fijando y hay mucho sitio para esconderme, ¿verdad? en teoría tengo que subir a las ¿quién me ha visto? Monty ¿de dónde me ha visto? yo no le veo a él yo no le veo a él, eh ¿me ha detectado? ¡ojo! si están todos por aquí vale, cuidado, eh cuidado ¿tengo que subir otra planta? o usar el ascensor a lo mejor, ¿verdad? creo que tengo que usar el ascensor lo voy a intentar no, no sirve vale, no me ha visto no me ha visto voy a probar a pillar este ascensor a ver si puedo subir ah, mi linterna no tiene mucha batería recargar esto es un momento tenso, eh están buscando todos así que tenemos que buscar la cabina de sonido desde aquí no tenemos que irnos pero no puedo subir a la siguiente planta, ¿verdad? ¿dónde estamos? estamos en la segunda planta y necesito llegar a la tercera de alguna forma ¿cómo subimos a la siguiente planta? no veo, eh por dónde podemos subir, tío ¿cómo llego a la siguiente planta? porque la clave sería utilizar este ascensor pero no puedo utilizarlo vale, que no me vean estos y estas escaleras tampoco las puedo utilizar ¡ah, sí! ya las puedo utilizar perfecto así que por aquí podemos subir a la siguiente planta lo hemos encontrado vale, buen trabajo cuidado, eh cuidado que esta parte ya problemas y ahora tengo que ir a aquella parte del fondo creo, eh estoy en la tercera planta, ¿verdad? voy a comprobarlo vale, tercera planta estamos en el sitio indicado que no me pillen estos robocitos lo que no sé es por qué no funciona este ascensor, tío aquí tenía que llegar vale, bien lo hemos conseguido no me lo creo y ahora tenemos que usar el disco del espectáculo está Freddy al fondo, ¿no? se le ve un poquito ¿lo veis allí? al fondo se le ve con eso bastará espero que Freddy esté bien debería volver ¿vale? a ver, ¿qué pasa? fíjate qué épico quiero ver esto cómo mola no huyas, cobarde también está ahí Roxy, Dios mío ¿quién quiere caramelos? chica también están todos cómo molan los hologramas están súper guays, eh ¿y ahora qué tengo que hacer? a ver misiones usa el botón del escenario principal ¿tengo que usar algún otro botón aquí? no, ¿verdad? no veo ningún botón tengo que volver con Freddy y ya está ¿o hay algún botón que tenga que pulsar aquí? bueno, ha dicho del escenario principal o sea, el escenario principal sería ahí abajo ya, ¿verdad? creo que tengo que volver con Freddy vamos a volver con Freddy a ver qué me dice pero ahora cuidado con la vuelta ya hemos visto que están por ahí está Roxy esta chica buscándome está Monty están todos, tío no puedo usar el ascensor así que con cuidado vale vamos por aquí ¿puedo saltar? no, no puedo saltar hubiese sido épico y ahora que no me pillen estos robots no, no se enteran de nada ojo chica eh empieza a ver borroso esto es Bunny esto es Bunny Dios vámonos, vámonos, vámonos vámonos me han pillado, eh me han pillado madre mía ¿cómo ocurre, tío? no me sacará, ¿no? cámaras, cámaras, cámaras quiero ver qué está pasando a mi alrededor fíjate chica se ha ido está por las escaleras y cerquita tenemos a Roxy me perseguían las dos al mismo tiempo y Bunny, tío se me había puesto la cámara un poco borrosa eso es que me iba a atacar ¿verdad? qué locura qué locura vale, creo que puedo salir ya creo que puedo salir ya ¿cómo paso? me piro vale, no se ha dado ni cuenta no se ha dado ni... Dios, ahora sí alguien me ha visto alguien me ha visto esta mina esta mina, esta mina esta mina y está ahí no me lo puedo creer, tío ¿cómo vuelvo con mi amigo? ¡ayúdame, Freddy! estoy aquí ¿qué tengo que hacer, tío? ¿por qué tantas barreras? ¿cómo llegué hasta ahí? ¿por dónde entro, tío? espérate no la quiero liar, eh no la quiero liar misiones usa el botón del escenario principal o sea, tengo que llegar al escenario principal este botón no es porque es para activar la máquina pua, tío ¿en serio, tío? ¿me va a matar? aquí ya no tengo salida, eh si se mete aquí estoy muerto oye, chicos sal fuera solo queremos ayudarte mentira es una mentira date por vencido nunca no le veo pero está ahí, eh vale, se está yendo ¿cómo he llegado hasta aquí, tío? ¿cómo? yo estaba en esa parte ¿y cómo llegué hasta aquí? porque por esas puertas no crucé, ¿no? salté a lo mejor a lo mejor a lo mejor salté no lo sé tengo que llegar hasta esa parte sí o sí vale el escenario principal ¿puedo entrar de alguna forma? ah, puedo entrar ¡ayúdame, Freddy! ¡le he usado! ¡Dios! ¡Sí, señor! ¡Hola, Freddy! ¿qué es eso? ¡Es Luna! ¡Rápido a la estación de recarga sígueme te sigo, Freddy está Luna aquí, tío claro, no puedo entrar dentro de Freddy tenemos que ir rápido, eh está Luna no, 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 no Dios, qué locura ¿qué hace? me mata si es que Freddy no avanzaba, ¿no? ¿qué ha pasado ahí, tío? qué auténtica locura no veía nada teníamos que seguir a Freddy pero por qué parte no veía absolutamente nada digo, se ha vuelto loca Luna así que es una trampa mortal de Luna ¿dónde me han puesto? me han puesto al principio del vídeo ¿pero qué estás hablando, tío? tengo que hacerlo todo de nuevo no me lo puedo creer bueno, no importa lo haré de nuevo para vosotros será solo un segundo, chicos no os preocupéis ahora nos vemos vale, chicos lo he conseguido activar he metido el disco ahí arriba y ahora tengo que llegar hasta el botón la parte más complicada porque está todo lleno de animatrónicos y me está persiguiendo Bunny ¿no os dais cuenta, tío? ¿cómo empiezo a ver? tengo que salir de esta parte cuanto antes Dios me piro vale, creo que no me ha pillado ahora sí creo que me persiguen vamos a escondernos no me sacará ¡ojo! cámaras, cámaras, cámaras tío, es que esto es una barbaridad fijaros, chica ya se va me estaba persiguiendo, ¿eh? me llevaba persiguiendo un rato porque la estaba sintiendo tengo a Roxy y en el escenario tengo a Monty, ¿no? oh, qué locura, tío están todos aquí y Bunny que no la vemos pero también vale, llego al escenario y mi último problema mi último problema a ver si se va quiero guardar la partida por si me mata Luna de nuevo o algo no tener que hacer esto de nuevo no me han visto, ¿no? no me han visto, ¿no? no lo tengo del todo claro vale, vamos ahora sí le hago el lío ¡Dios! vale, le he hecho el lío le he hecho el lío ¿puedo guardar la partida antes de darle al botón? guardo, guardo, guardo oh, ahí está, ¿eh? buenísima bien, chicos bien, lo hemos hecho ya estoy aquí, Freddy vámonos vámonos a la trampa mortal de Luna muy atentos a ver lo que me dice Freddy ahora, ¿eh? esa Luna me va a pillar ¡oh, la Luna! a la estación de recarga sígueme no puedo mirar a Freddy ahora Freddy, yo te sigo, ¿eh? no me separo de ti, colega ¿qué hago? ¿Freddy? ¿Freddy? ¡Freddy! no hace nada Freddy es lo que me ha pasado antes tengo que ir yo entonces en vez de seguirle ir a alguna parte ¿por qué se ha quedado parado? ¿te imaginas que se ha quedado sin batería? no, algo extraño ha pasado ahí, ¿verdad? pero menos he guardado ¿qué estás hablando? me obligan a hacer otra vez la misión aunque haya guardado no te creo no, 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 no a ver vale, me ha contado jajajaja menos mal, tío menos mal vale, voy a fijarme a ver por dónde tengo que huir alguna puerta ¿algo? esa luna me quiere pillar vale venga Freddy vámonos ahí está Freddy 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 no viene Freddy ¡ojo! ¡ojo! deja a Freddy luna ¡no! es que se ha quedado sin batería se lo han llevado me han quitado a Freddy tío no me lo puedo creer esta luna y encima no tengo batería en la linterna no me lo puedo creer ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? tío cualquiera ¿qué es eso? ¿qué es eso? no puedo entrar Freddy está ahí tengo que sacarlo de ahí ese era Freddy no te creo que le han quitado las piezas creo, ¿no? ¿ese es Freddy? ese es Freddy no me lo puedo creer si ese es Freddy le han quitado las piezas ¿qué le ha hecho luna, tío? ¿puedo colarme por aquí? no, tío no puedo entrar por la puerta no tengo luz en la linterna estoy en problemas ¿qué está sobrando? ¡qué susto el robot este del mapa, tío! este no avisa a nadie me da un mapa y ya está pero qué susto me ha dado me digo estoy escuchando a alguien era este tío vaya troll, ¿eh? los robocitos del mapa madre mía y aquí puedo guardar la partida ¿no? wow así de repente tío así de repente no tengo linterna pues es un problema estar aquí sin linterna ¡ojo! mi aparato preferido recárgame esto por favor Dios mío se hizo la luz chicos ya vemos algo que no veíamos absolutamente nada pero esto ya es muy terrorífico no podemos contar con Freddy estamos solos de hecho ahora somos nosotros los que tenemos que ayudar a Freddy tenemos que echarle una mano vale por aquí qué mal rollo qué es esto, tío ¿cómo? este es Freddy no, no este no es Freddy, ¿no? se mueve cuando no lo miro tío ¡Dios! se mueve si no lo miro así funcionan no, se da la vuelta pero avanza está avanzando, ¿eh? qué cosa más rara, tío wow eso sí que me da miedo, ¿eh? eso sí que me da miedo, tío vale, tengo que ir por aquí ¡Oh! estaba la espalda no me lo puedo creer, tío el Music Man este en serio le estaba escuchando, digo estoy escuchando que por alguna parte me viene pensaba que me iba a venir de frente y que tendría que escapar por donde había entrado pues no, tío me venía por la espalda qué bien está este juego la verdad entre el robot del mapa el robot este que si no le miro se mueve el Music Man tío, no paran de asustarnos esto es una tortura, ¿eh? esto es una tortura, tío Music Man de nuevo vale, vamos a recargar wow ya más o menos sabemos, ¿eh? por donde están y ahí una vez entre en el conducto solo tengo que correr tengo que correr como si no hubiese un mañana no puedo hacer otra cosa Freddy, hay algo ahí vale, este no es Freddy, ¿eh? le hemos preguntado que hay algo ahí como avanza avanza rápido, ¿eh? y cae por aquí Music Man, ¿no? cae por ahí vámonos no mires atrás no mires atrás ¡Dios! ahí venía Music Man wow ¿dónde estoy? ¿dónde estoy, tío? wow no hay un regalito para mí por aquí escondido puedo guardar la partida esto está siendo muy intenso, ¿eh? cuidado, cuidado vamos a pillar esta bolsa propiedad robada a ver qué me dice esto mensajes propiedad robada informe de seguridad de alguna manera alguien se ha colado en la vitrina de exposición de Rockstar Row y ha robado los prototipos del juguete de cuerda Music Man han destrozado la vitrina y hay cristales en el suelo pero ni rastro del intruso parece que no falta nada más no tengo ni idea de cómo han podido colarse en el edificio y en las cámaras de seguridad no se ve nada ¿qué voy a hacer ahora? llamó a la policía informe de la intrusión Vanessa Vanessa era la guarda ¿verdad? la que nos encerró en objetos perdidos y que luego nos atacaba Bunny vale, vamos a recargar esto y ahora sí chicos después de haber llegado hasta un punto seguro bueno, no sé yo qué de seguro será esto dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy dejad un buen like al vídeo y cuanto más apoyo le deis más rápido estará subido el siguiente vídeo para que continuemos con esta historia esta gran aventura este gran juego suscribíos al canal si no lo estáis y yo como siempre Chequio me despido y hasta el próximo vídeo